Los apartamentos San Marcos Beach están en Icob de los Vinos, al norte de Tenerife, y ofrecen conexión wifi gratuita, terraza, jardín y biblioteca. La playa de San Marcos se encuentra a 3 kilómetros. Los apartamentos tienen suelo de baldosa y mucha luz natural. Disponen de una pequeña zona de comedor y sala de estar con televisión y sofá cama. La cocina está equipada con nevera y cafetera. Todos los apartamentos tienen baño privado con ducha y dormitorios con armario. La ropa de cama y las toallas están incluidas. Los apartamentos San Marcos Beach ofrecen kayak, surf de remo, buceo y otras actividades al aire libre por un suplemento. Además, los huéspedes disponen de una entrada gratuita para visitar el Drago de Icob, un árbol milenario. En la zona también se pueden visitar bodegas y hacer excursiones en barco. Tenerife se encuentra a 30 minutos en coche de los apartamentos y el aeropuerto de Tenerife Sur está a 27 kilómetros. Hay un servicio de enlace con el aeropuerto disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.